¿Qué es la gran alegría de las pequeñas localidades como el caso de Ataliba, como también se está haciendo en Lehmann y Angélica? Pero bueno, Ataliba ha cumplido realmente un objetivo con una actitud muy de visión de futuro en cuanto a poder tener un jardín materno infantil de 45 días a 3 años y poder complementar con todos los escalones educativos, incluso hasta la posibilidad de una apertura de una carrera universitaria a partir del año 2019. Pero en este caso particular realmente valorar el trabajo, la gestión, la actitud que ha tenido la comuna local con todo su grupo de trabajo, que ha comenzado a hacer esta gestión ante el Gobierno Nacional allí por el año 2014 y que lo ha podido terminar, lo ha podido concretar y bueno, y podrá encontrarse con un unificio de estas características con todo el equipamiento incluido y vuelvo a recalcar, con fondos nacionales. Hoy estamos esperando el Gobierno Provincial del Ministerio de Educación de la Provincia para que se le otorgue los dos cargos necesarios para poder comenzar a funcionar, por lo menos como jardín, será el futuro como jardín materno. Pero bueno, vuelvo a recalcar, me parece algo sumamente extraordinario e importante de que pequeñas localidades también tengan esta oferta educativa para aquellas familias, que esa mamá que tenga que desrealizar, que tenga que salir a trabajar, bueno, tenga un lugar para dejar sus propios hijos. Bueno, hoy lo estamos viendo en el caso de la ciudad de Rafaela, donde, bueno, se está necesitando un nuevo jardín en algunos barrios de la ciudad, ¿no? Así que realmente valorar eso, nosotros realmente muy contentos porque estamos cerrando un programa de trabajo que hemos realizado en su momento junto con Omar Perotti, en el cual que se le pueda dotar a los establecimientos educativos, primero de jardines maternos, que en este caso fueron tres, sumando también a los que tenemos en la ciudad de Rafaela, Sunchales y Frontera, y también la posibilidad de los playones deportivos, que llegamos a 31. Entonces, en ese aspecto me parece que, bueno, hemos logrado un objetivo a través del esfuerzo del Gobierno Nacional, pero también de cada una de las comunidades, de cada una de las administraciones comunales y municipales.